...y con celebridades, periodistas y otros activistas viventes se tapan los ojos y caminan por las calles junto a una persona ciega para experimentar lo que ésta siente. Así, desarrollan empatía y comprenden los obstáculos y peligros que dificultan su desempeño social. Con esta iniciativa, Francina ha mostrado la problemática de infraestructura que impide que las personas invidentes puedan transitar de manera adecuada en la ciudad, pero también su programa busca firmar la donación de bastones blancos, una herramienta indispensable para la movilidad y que en muchos casos es imposible conseguir en la República Dominicana. Pero ella tiene un compromiso, darle esta herramienta básica a todas las personas que la soliciten. Cuando empezamos a trabajar proyectos sociales con la problemática de una cantidad de personas que no tenían acceso al bastón blanco y entonces resulta ser que estaban en listas de esperas en entidades, en ONGs que trabajan el tema.